Pucamagarú Qué guapito es Conectiteos Lo buscó, lo besó Bam, bam, bam Pucamagarú Lo buscó, lo besó Pam, pam, pam Pucamagarú 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 No me quiere ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí tienes! ¡Hola, paleta! Mira las novedades que tengo Zapatos nuevos, guantes nuevos y diadema nueva Y eso no es todo Este es mi nuevo robot sirviente para Juni Ahora soy la chica que lo tiene todo Todo menos novio Puede que tengas razón ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Pues sí, Garu! ¡Claro que me gustaría salir contigo! ¿Qué está haciendo Garu? Será mejor que Puka nos entere de esto ¡Puka! ¡Hola, Puka! ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas? ¡Qué tiempo más agradable! ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! ¡Ahora sí que la tengo todo! ¡No! No te preocupes, olvidarás a Garu Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? Este es un mensaje automático para recordarte que Garu y Rin Rin están enamorados y tú no Este es un mensaje de parte de Rin Rin No lo pagues conmigo, solo soy el mensajero ¡Hola, Puka! Garu desea darte una muestra evidente de su efecto ¡Está vacío! ¡Igual que sus sentimientos hacia ti! ¿Qué? ¿Es por algo que he dicho? ¡Eso espero! ¡Santa Claus! ¿Has visto a Puka? ¡Oh, sí! He intentado animarla un poco Pero ha sido imposible Así que la he puesto a trabajar ¡No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad! ¡Oye, Rin Rin! ¿Dónde está Garu? ¿Te ha dejado acaso? ¡No! Ha ido a comprarme cosas porque me quiere mucho ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quedes sola como Puka? ¡Vale! Ah, Puka ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! El estado de ánimo de Puka es lo que provoca este tiempo Hay alguien que pueda parar esto ¿Estás segura de que quieres asistir, Puka? ¡Deprisa! ¿Tú, Rin Rin, quieres tomar a Garu como esposo? ¡Sí, quiero! ¿Y tú, Garu? ¿Quieres tomar a Rin Rin como esposa en vez de a Puka, que ya no te gusta? ¿Qué día en tres? ¿Garu multiplicado por dos? ¿Cómo? ¡No es evidente! ¡Es un impostor! ¡Uy! ¡No me hagas daño! ¡Nada! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Vamos, Garu! ¡Termina la faena! ¡Yo me digo a mí mismo! ¡Mírate! ¡Escucha, caras de huevo! ¡Solo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy yo! ¡No! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¿Llorar? ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Y-y-y-y-y-y-y-y! ¡No, no! ¡Ay, lo siento! ¡Ah! ¡No! ¡No Horace y nunca! ¡Ah! ¡Aaah! Recordadme no enfadar jamás a Pucca. ¡Aaah! La aldea de Suga es preciosa cuando luce el sol. ¿Eh? ¿Sí? Ciertamente. ¡Bam, bam, bam! 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 ¡Gracias!